¿Qué es la Cigna? Cigna es una multinacional americana líder en servicios y seguros de salud que está viviendo un proceso de transformación. Estamos pasando de tener una estructura más a nivel país a tener una estructura de funciones más globales y en ese viaje en el que estamos, el Departamento de Recursos Humanos está creando posiciones híbridas como por ejemplo la mía, en el cual somos responsables de dar soporte estratégico a nivel mundial a una función, en mi caso ventas, y luego dar soporte más operacional a nivel Recursos Humanos a estructuras de país, en mi caso por ejemplo España y Oriente Medio. Dentro de ese modelo operamos con estructuras parecidas a otras multinacionales con generalistas o business partners cuya misión es estar cerca del negocio y entender las necesidades del negocio y con centros de excelencia o servicios compartidos sobre todo en áreas relacionadas con compensación, formación, etc. Bueno, básicamente es ayudar en ese viaje que tiene la compañía de aumentar su presencia a nivel global y crear esa estructura de líderes, aumentar nuestra estructura de líderes que puedan gestionar a nivel global con toda la complejidad que tiene cambiar el modelo para ir más, a entrar de forma más activa o más rápida en países como por ejemplo mejorar todas nuestras capacidades de Emerging and Acquisitions o mejorar nuestra capacidad de gestionar entornos de joint ventures o con terceros. Estamos también enfocados en crear una cultura cada día más cercana al cliente en el cual el cliente está el centro de todas las decisiones y vinculado a eso el compromiso del empleado es clave. Creemos firmemente, yo creo firmemente, en el círculo virtuoso de empleado comprometido, cliente satisfecho, resultados financieros sostenibles. Bueno, básicamente en la captación intentamos guiarnos por principios de diversidad. Nuestro sector en España y en otros países también ha sido un sector muy endogámico en el cual las compañías de las que nos nutríamos venían del sector y esto tiene una fortaleza a corto plazo, pero tiene clarísimamente una debilidad a medio y largo plazo respecto a crear equipos diversos, puntos de vista diversos que de alguna forma mejoran el resultado final. Miramos la selección en términos de diversidad, queremos tener equipos cada vez más diversos, buscamos la actitud con CES muy importante en el día de hoy, creo que podemos desarrollar mucho más las aptitudes y conocimientos de nuestros empleados que las actitudes con CES, que es más complicado. Respecto a la retención del talento, bueno, lo más importante, para mí el talento tiene una componente individual, definición de ese talento, desarrollo de ese talento, anticiparse a las necesidades de ese talento, no entramos, por ejemplo, en contraofertas, creo que nuestra responsabilidad es que nuestros empleados, si a alguien les llama, que digan no, no estoy interesado, y luego a nivel organizacional, independientemente de que seas talento clave o no, es crear la mejor organización en la cual los empleados pueden desarrollarse y aportar lo mejor de ellos mismos. Bueno, para nosotros que creemos en el desarrollo de las personas, como decíamos, y que tenemos datos que dan fe de ello, por ejemplo, el 73% de nuestros managers vienen de promociones internas, la formación es una cuestión clave, tenemos detección de necesidades a nivel individual, vinculados a la gestión del desempeño anual, luego también tenemos capacidades organizacionales, bien sea por las necesidades cambiantes del cliente, mercado, tecnología, y también necesidades departamentales. Con todo eso, hacemos un plan de formación anual que lo cumplimos, pues básicamente utilizando herramientas externas, herramientas internas, y contamos con una herramienta propia como es Cigna University, que es una plataforma muy potente de e-learning, que usamos sobre todo en modo blended, y nos permite llegar a unos ratios de, por ejemplo, el último año hemos tenido aproximadamente 25 horas de formación por empleado y año, con una evaluación por parte de ellos de 4,2 sobre 5, siendo 5 lo máximo. Bueno, para Cigna, la conciliación y igualdad es una necesidad por cómo está estructurada nuestra plantilla. Nosotros tenemos un 68% de mujeres en nuestra plantilla, y un 40% de mandos intermedios que son mujeres. Para nosotros, la mejor política de conciliación y igualdad es la flexibilidad. Intentamos ser una empresa muy flexible, intentamos adaptar nuestras políticas a necesidades casi individuales. Tenemos un tamaño que nos permite tener un acercamiento, un modo boutique a esto, y realmente está funcionando. Tenemos reconocimientos, como por ejemplo, hace tres años, el Ayuntamiento de Pozuelo nos dio el primer premio de las grandes empresas que están radicadas en Pozuelo respecto a materias de conciliación y igualdad. El último reconocimiento que hemos tenido de Great Place to Work, como ser la mejor empresa en la categoría dentro de Great Place to Work, pues claramente eso lo consigues teniendo un entorno en el cual, de alguna forma, acomodas esas necesidades derivado del porcentaje que tenemos en plantilla. Bueno, es parte de nuestra misión, es parte de lo que nosotros intentamos vender a nuestros clientes, que son empresas y que ofrecen este tipo de soluciones a sus empleados. Nosotros tenemos un programa que se llama Clus Vita, que hemos lanzado con nuestros empleados, que básicamente es una evaluación de la situación de salud de cada uno de los empleados y poder adaptar estrategias y acciones que mejoren sus hábitos de vida saludable. Tenemos descuentos en gimnasios, tenemos descuentos en restaurantes con menús saludables. Ofrecemos fruta en la oficina a nuestros empleados, damos la opción de que puedan tener Siatsu también financiado el 50% por nosotros. Hemos lanzado en el año 2013 lo que hemos llamado desafío Cigna 2013, en el cual básicamente el 30% de nuestros empleados se han embarcado en correr la maratón, la media maratón o 10 kilómetros de Madrid. Les hemos ayudado, obviamente, en el camino, han tenido reconocimientos médicos, han tenido entrenadores personales y estoy muy orgulloso de decir que el 30% de los que participaron llegaron a sus objetivos que básicamente era cubrir los kilómetros de la carrera, cada uno, obviamente, con sus tiempos. También lanzamos cada año un programa llamado Shape Up que tiene que ver en un concepto relacionado con gamificación de crear, de alguna forma, concursos relacionados con hacer deporte o pérdida de peso en el cual los empleados crean equipos y se promueven estos hábitos de vida saludables en cada uno de nosotros. Bueno, para mí es fundamental, entendiendo comunicación interna en un entorno de doble vía, intentamos ser muy cercanos, tanto el director general, Javier Cano, como yo, creamos foros, por ejemplo, un manager foro en el cual nos reunimos cada dos meses con los managers de primer nivel para asegurarnos de que la comunicación cae en cascada y que de alguna forma también podemos responder a sus dudas. En momentos críticos hemos tenido desayunos con empleados, desayunos de tres, cinco empleados, en el cual es un entorno, si quieres, más... no tan macro como puede ser una gran reunión en el cual sabemos que es difícil generar preguntas, pero en ese entorno más pequeño, pues el empleado puede generar sus preguntas. Usamos la multicanalidad, es decir, formamos a los managers para que diseminen esa comunicación y para que recojan preguntas de los empleados y también usamos intranet local, intranet corporativa para de alguna forma diseminar esa comunicación. Uno tiene que estar informado de la empresa en la que está para de alguna forma sentirse importante, sentirse oído también y poder dar lo mejor del mismo. Bueno, yo creo que tenemos que construir empresas justas y meritocráticas a la vez. Para nosotros la compensación es una parte muy importante, dedicamos mucho tiempo a analizar los valores de mercado de los distintos roles de la arquitectura interna de nuestros empleados. Somos muy transparentes con los empleados respecto a la compensación, a dónde están cada uno de ellos dentro del valor de mercado. Intentamos que la meritocracia juegue un papel. Luego también el 90% de nuestros empleados tiene remuneración variable. La mayor parte de ellos es ligado a incentivos derivados de su actividad y eso crea una cultura de confianza en la justicia a pesar de la meritocracia y la diferenciación que debe tener la compensación. También a través de estrategias como 73% de promoción interna, comunicación, formación, creamos un sentido de pertenencia muy fuerte. Intentamos que las personas entiendan la misión y por qué estamos aquí como compañía y en cada uno de nuestros puestos donde contribuimos a la misión de nuestra compañía de ayudar a las personas a las que servimos de mejorar su salud, bienestar y seguridad. Nos aseguramos de que su voz es oída como antes hablaba respecto a comunicación y también diseminamos programas de reconocimiento que pensamos que tienen un impacto muy fuerte en construir ese sentido de pertenencia y por tanto construir esa motivación de los empleados. Muchas gracias por la invitación en nombre de Cigna y el mío propio y gracias a RH Digital que yo creo que junto con otros partners hace una labor impagable en desarrollar la función de recursos humanos, en desarrollar nuestras capacidades para que podamos de alguna forma aportar más a las organizaciones en las que estamos.